Así, buenas tardes, estamos en el helicóptero del gobierno regional del Callao y lo que están viendo debajo de nosotros es los trabajos de esta mega obra de la Costa Verde del Callao. Bienvenido, gobernadora latina, coméntenos, ¿para cuándo ya se tiene estimada la culminación de esta obra? Bueno, en realidad, para el mes de diciembre de este año 2016, la obra sufre un atraso de 5 meses más o menos porque se ha mejorado la escollera que viene a ser la barrera protectora, que es en realidad la parte neurálgica de la obra, la más importante. Y esto ha hecho que pasemos por un par de filtros, uno que es el MEFI, la Contraloría General de la República. Ya está totalmente agotado el trámite administrativo y se está avanzando muy rápido la obra y empezamos para diciembre. Esta obra consta de tres carriles hacia la punta, tres hacia Chorrillos, una verma central, dos pistas auxiliares, una ciclovía y lo más importante, al final de la Costa Verde, ingresando a la punta, hemos ganado una zona que antes no existía, una zona al mar de 50 mil metros cuadrados, lo cual va a ser un pulmón ecológico justamente al ingreso del Callao. ¿Qué porcentaje de la obra ya van? Estamos en un 45%, como digo, la parte más tediosa de la obra es el enrocado, que le llaman la escollera a los técnicos, pero ya esto se está por culminar en el mes de octubre, ahí viene el asfaltado completo, la parte de las vermas y la parte de la iluminación. Bien, entonces con esta vista espectacular de la nueva Costa Verde, damos pase a estudios.